De acuerdo con el comunicado, Párez, específicamente en la vereda El Diviso La Colorada, expone que se han desarrollado proyectos como mejoramiento del suministro de agua para sus habitantes en labor en conjunto con la Junta de Acción Comunal. Asegura Párez que en materia de gas se ha suministrado el mismo con la entrega de pipetas de 40 libras a un costo de 240 millones de pesos. También se relaciona inversiones en mejoramiento de la infraestructura escolar a costo de 1.200 millones de pesos como generación de empleo en el sector con 700 plazas, siembra de árboles y fortalecimiento comunitario con obras que suman 800 millones de pesos. Párez sostiene que ratifica su compromiso con el desarrollo libre de las comunidades, la creación de escenarios de diálogo y concertación bajo el marco legal. Este pronunciamiento lo hace la empresa ante una vía de hecho adelantada por algunos miembros de la compañía Párez Resorts.